Mi nombre es José Derner y soy el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Soy ingeniero agrónomo de profesión y puedo decir que tengo la suerte de haber estudiado en esta casa de estudios. Como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias trabajamos de forma integrada en pos de contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible como son, por ejemplo, trabajar por el desafío de la seguridad alimentaria bajo un contexto de cambio climático global con una alta presión sobre los recursos naturales y en donde debemos preocuparnos por la salud y el bienestar de la población a nivel mundial. Y en ese contexto los invitamos a sumarse a este viaje y a contribuir a los retos y desafíos que nos trae la cadena agroalimentaria.